Juanjo, el CECOB ha puesto en marcha la elaboración de un estudio sobre las necesidades de enfermería con el apoyo de la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué datos recabará este estudio? Bueno, eso es lo que llevamos ya, no sé si son seis o siete meses, pidiendo a la consellería. La consellería, con la solicitud al portal de transparencia, que yo últimamente siempre digo que es transparente porque no hay nada, pues me llama mucho la atención que le hayamos pedido permiso para hacer este estudio y que todavía nos hayan dignado a contestarnos. Necesitamos unos indicadores para saber si la cantidad de enfermeras, la ratio de enfermera en determinados servicios de hospitales públicos influye sobre la calidad que percibe el usuario en su atención sanitaria. Bueno, pues estamos en ello. La idea creo que es una idea novedosa, una idea que reforzaría la información que tiene la propia consellería, porque de hecho le ofreceremos a la consellería los datos que tengamos para que esta carga de trabajo que en algunos sitios tienen demuestren o no que hay una falta de enfermeras o no, y entonces podíamos colaborar. Como te digo, lo hemos pedido ya por activa y por pasiva, y de momento silencio. Y hablando de ratio, la consellería de Sanitat ha anunciado 1.889 plazas estructurales para la profesión. ¿Son suficientes? No, todavía no. No llegamos. La ratio se mide por el número de personas atendidas, cada 100.000 o cada 1.000, depende de cómo lo quieras calcular, y está demostrado que en la comunidad valenciana, según el Consejo General, hacen falta 14.000. Yo con 9.000 ya me daría por satisfecho, porque la realidad es que a día de hoy somos una población bastante envejecida, muy envejecida, y se jubilan prácticamente las mismas personas que se colegian. Eso quiere decir que, sí que es cierto, que tenemos pleno empleo, prácticamente pleno empleo, hay una precariedad importantísima con el tema de las interinidades, y esto va a seguir así si las plazas estructurales no van renovando año a año todas estas personas que se están jubilando. Por lo tanto, las OPs tendrían que ser muchísimo más ágiles, evitar todos los problemas que se tienen con las OPs, tranquilizar a la profesión, para que sepan que hay una continuidad y unas posibilidades de conseguir una plaza fija, y que por lo tanto ese número, ese ratio de enfermeras vaya aumentando, porque va a beneficiar sobre todo a la población. De todo esto lo hablaste con el conseller Miguel Mínguez, ¿cuál fue su visión? Pues que sí, que tenemos razón, pero es que esto es, hables con quien hables, tenemos razón, es irrefutable, o sea que nadie puede cuestionar unos datos que son datos serios, y además que están contrastados. Y el tema de la ratio fue uno de los motivos por los que el FECOBA estuvo presente en la manifestación de junio en Madrid. ¿Qué más se demandó en esta cita? Bueno, se pidió lo de siempre, porque al final es que llevamos hablando de lo mismo 40 años, ahora hay un nuevo valor que es el tema del grupo A, el grupo A, le llaman A1, A2, yo creo que somos grupo A todos, y que luego específicamente, según el nivel de responsabilidad o el nivel de estudios, pues que puedan tener unos complementos que diferencien salarialmente a unos a otros, pero es incuestionable que otras profesiones con 240 créditos ECTS, como tenemos nosotros, están en el grupo A1, y nosotros de momento estamos en el grupo A2, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que remodelar ese formato en la función pública, yo creo que todos los que son grados tenemos que tener el mismo nivel, y luego, como he dicho, algunos complementos específicos, si un médico estudia 11 años y nosotros estudiamos 7, bueno, pues alguna diferencia tendrá que haber, pero con el resto de profesiones yo no veo ninguna diferencia, estamos todos igual, por lo tanto, es algo que reivindicamos, reivindicamos también que las especialidades tan importantes en nuestra profesión se desarrollen, pero además se desarrollen no como se han desarrollado, sino que cada vez que un profesional salga pueda trabajar de especialista, y eso es ascribir a un puesto de trabajo a un especialista, no tiene ningún sentido que un especialista termine y tenga que trabajar de generalista, eso no se ve en ninguna otra profesión, ni se ve en ningún otro país, por lo tanto, hay que potenciar la racionalización, como digo, de los estudios con respecto a los puestos de trabajo que son necesarios. ¿Qué expectativas hay de estas mejoras? Pues todo cuesta muchísimo, todo cuesta muchísimo de conseguir, la ventaja que tienen la administración y los políticos es que enfermería, con más de 350.000 enfermeras y sus familias, no se unen para reivindicar, ese es el grave problema, nuestra profesión aquí en Valencia, siempre decimos que somos unos meninfoch, y en esta profesión más, o sea, no nos movemos ni por dinero, y es muy triste, porque el futuro de una profesión pasa por la capacidad de unión y reivindicación que se tiene, no se puede ser de esto de, y lo mío, que cuando enfermería reivindica, por lo menos los representantes, cuando reivindicamos algo para la profesión, lo hacemos con sentido común, lo hacemos no de forma corporativa, sino de forma general para beneficiar a la población, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido defender de forma corporativa algo que luego no vaya a beneficiar al usuario, que es lo que nosotros pretendemos, lo que llevamos pretendiendo siempre, y cuesta muchísimo, porque ya te digo, la unión, eso es verdad, la unión hace la fuerza, y muchas veces estamos muy desunidos, yo creo que las nuevas generaciones se tienen que concienciar para reivindicar lo que les corresponde, y aparte hacerse de valer, nuestra profesión es una profesión de primera línea, y por lo tanto tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir avanzando, y todo eso conlleva una responsabilidad personal, y luego una responsabilidad como colectivo, si eso no se enseña en la universidad, o se olvida, si se ha enseñado, creo que estamos haciendo un flaco favor al profesional y por supuesto a la sociedad.